¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como dije en el anterior video, esta vez vamos a dibujar a Nemesis, Resident Evil 3, mientras me tomo unos matecitos, ya saben. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la parte del bocetado es mejor que se hace de manera rápida, de manera fluida, digamos, para tener mejor idea de toda la escultura del dibujo. Si lo hacemos por parte, es como que se pierde la noción de todo, de toda la ilustración. Como siempre, conviene buscar buenas referencias. En este caso son imágenes. Estas imágenes sirven para aprender más sobre los objetos que vamos a dibujar, o sea, los objetos que van a estar dentro de la composición. Así perdón. Pero, recuerda, no me600 visão. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y la idea en estos diseños es que tenga algo nuevo Gracias por ver el video Me parece bastante bueno el diseño Va, es un diseño excelente Pero la cara es muy distinta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Borrarlo por completo Y hacerlo de nuevo No conviene encariñarse con el primer dibujo Conviene hacerlo una y otra vez Una y otra vez Hasta que surja ese diseño Que nos convence Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En este caso En este caso de una ciudad destruida Se busca una imagen que se pueda adaptar al dibujo Y de esa imagen se aprende Es decir, si nosotros queremos hacer el dibujo de memoria Lo más probable es que el resultado sea algo estereotipado O muy común No vamos a incorporar detalles nuevos A nuestro dibujo No vamos a incorporar detalles nuevos Bueno, ahí quedó el diseño del bicharraco, del Nemesis. Pero bueno, acá les dejo la lista de personajes que pueden elegir para que sean rediseñados en próximos videos. Y bueno, eso nada más. Y ya no tengo más nada que decir.